Por el arco de vida quiero verte pasar, para saber tu nombre y ponerme a llorar. Por el arco de vida quiero verte pasar, para saber tu nombre y ponerme a llorar. Que el un aire de las nueve te desangró la mejilla, quien recoge tu semilla de llamada a la nieve. Que el filero de cactus bebe, asesina tu cristal. Por el arco de vida quiero verte pasar, para saber tus ojos y ponerme a llorar. Por el arco de vida quiero verte pasar, para saber tus ojos y ponerme a llorar. Que luz para mi castigo, levantas por el mercado. Que clave el imaginado, por los montones de trigo. Que lejos estoy contigo, que cerca cuando te vas. Por el arco de vida quiero verte pasar, para sentir tus muslos y ponerme a llorar. Por el arco de vida quiero verte pasar, para sentir tus muslos y ponerme a llorar. Para sentir tu nombre y ponerme a llorar. Gracias. Gracias. Gracias.